Ya bueno, Sergio, bienvenido nuevamente a Perú. ¿Qué nos puedes decir de esta experiencia en Ecuador? Sí, extraordinario, Marco. Como tú sabes, es uno de los objetivos que tenemos siempre. Hemos tenido las agallas, se puede decir, de salir allá y poder ver la realidad del fútbol ecuatoriano. Es un fútbol bueno, muy técnico también como el nuestro, pero carece mucho de infraestructura debido a las lluvias torrenciales que hay. Así que ellos tienen muchos problemas de organización para lo que es coordinar los partidos amistosos. Gracias a Dios, los días justos de prueba, milagrosamente se suspendieron un poco las lluvias y pudieron los chicos tener ahí oportunidades de jugar con algunos equipos. Te cuento a grandes rasgos, el profesor Flavio Robato, que es el que se encarga de todos los menores en el Barcelona, de Guayaquil, que es el mejor equipo allá. Hicimos unos contactos también a través de él, con equipos de primera de ascenso, que son muy buenos equipos, que tienen muy buenos dirigentes, para dejar a los muchachos en buenas manos, como tú sabrás, que no es muy fácil salir fuera de su país y estar solos. Bueno, pero los muchachos quieren saber, ¿no?, en qué consistían estas pruebas? ¿Es un poco tanto difícil jugar contra equipos fuertes allá de ecuatorianos? Por lo general las pruebas son fútbol. Nos hacen jugar de frente a un partido, empiezan a ver, y como tienen personas con muy buen ojo, rápidamente se interesaron en tres de nuestros muchachos. Hemos dejado a dos, por cuestiones de las edades, ¿no?, que son los mayorcitos, que son Edson Bernales y Jesús Reina. Y Fernando Vivar también fue uno de los seleccionados, y que hay un proceso con él que vamos a llevar acá en Lima primero, para que esté más preparado en lo personal también, y pueda también quedarse ya en algún equipo. No necesariamente ahí, sino que, como tú sabes, que el convenio es internacional, pueda salir a las ciudades de provincia en Argentina, donde también el profesor Flavio tiene muchos contactos. Bueno, pero hemos tenido conversaciones, ¿no?, con jugadores que han alternado con los chicos del Sera, y nos han hablado muy bien de Johan, de Joseph y de todo, y en general han sido una buena labor. Sí, no, en realidad nos hemos dado cuenta, y yo me he sorprendido, pues, ingratamente, que hemos hecho un buen trabajo, verdaderamente los chicos están muy bien trabajados, futbolísticamente no se les puede reclamar nada. El jugador Johan, categoría 95, jugando contra la reserva, chicos de 25, 30 años profesionales ya, que ha pisado primera profesional, y que ahora están en la reserva por diversos motivos, inclusive jugadores que han salido al extranjero, ¿no?, y él ahí, al medio de todos ellos, enfrentándolos, así que nunca rugó, siempre sacó mucho carácter, muy líder el muchacho, así que lo esperamos acá, porque en estos momentos se encuentra con su familia en Chiclayo, y va a venir acá a integrarse nuevamente a nuestro Centro de Alto Rendimiento para poder seguir formándolo, y poder llevarlo, pues, a un equipo, como tú verás, tenemos muchos contactos, así que ya verán, se verán en el futuro a qué equipo va. Bueno, y en cuanto a los jugadores que se quedan, Exxon y Cubo, explícanos un poco cómo va a ser su estadía allá. Bueno, ellos querían verlos un poco más, porque como por motivo de lluvia nos han visto en un dos o tres partidos nada más, y tú sabes que tiene que ver si el chico se va a adaptar o no, ¿no?, porque el dirigente no va a hacer una inversión para que el muchacho después extrañe o tenga cualquier otro problema y quiera regresarse a Perú. Pero según tengo entendido, yo hoy día voy a tener una comunicación telefónica con ellos, ayer tuvieron la prueba ya más importante con el equipo del 9 de octubre, que es un equipo de primera de ascenso, donde pues tienen un albergue, inclusive, donde van a poder estar. Por ahora estamos en stand-by, yo personalmente tengo toda la confianza que ellos van a quedar, y ya depende de esta semana, de que se termine de concretar y se pueda hacer ya la transferencia de estos jugadores a ese equipo, ¿no? Entonces, para sus familiares un poco de tranquilidad, ¿no?, y que tengan paciencia para ver en estas pruebas, van a durar un poco más. Claro, para los familiares inclusive una súplica, ¿no?, de que los ayuden un poco en el tema económico, ¿no?, que puedan enviarles a través de DHL algún dinero, ya que se les ha dejado unos viáticos, pero tú sabes que siempre los chicos necesitan, pues, ¿no? Pero hemos visto también que han llegado otros equipos colombianos, chilenos, que han firmado convenios importantes para el CETA. Sí, tuvimos la oportunidad de que el convenio sea ampliado, ya en estos momentos no solamente es Ecuador, Argentina, Perú, sino también Chile. También estamos en contacto con Colombia, que en estos días deben estar firmando el convenio allá con el profesor Julio Muñoz, al cual les mandamos un saludo desde acá. El equipo colombiano es muy bueno, chicos de la selección inclusive, que vinieron, pero no tenemos nada que envidiarles, verdaderamente tenemos mucho más técnica que ellos, ellos juegan un trabajo más colectivo, tipo equipos acá como la San Martín, el Porticristal, que son muy fuertes, pero que a veces no rescatamos individualidades, mientras que nosotros sí tenemos individualidades, muchas individualidades que pueden lograr un objetivo allá, ¿no? Bueno, mientras tanto, ¿no?, te está bien, Ecuador, acá la escuela resultó muy bien con el campeonato interno, ¿has escuchado algo de eso? Sí, cómo no, un agradecimiento a tu persona, Marco, y a todas las personas que también han colaborado con la organización, de la parte administrativa, como Andrés Pedemonte, la señora Norma, realmente han hecho un trabajo extraordinario, he visto la cobertura, un esfuerzo tremendo que ha venido realizando, y yo estoy seguro que esto va a retribuir en algún momento también un beneficio, ¿no?, no solo para nosotros, sino para tu persona, por la cual hemos logrado el viaje, así que en el próximo viaje van a estar invitados a estar con nosotros allá, cubriendo pues todos estos eventos que estamos haciendo, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué viene? Termina el ciclo de verano, y las promociones están ahí, ¿no?, para que todos los chicos vengan a la escuela. Sí, sí, invitamos a todos aquellos que quieran participar acá, tenemos horarios, cualquier cantidad, en las mañanas, en las tardes, dependiendo del horario de estudio de los chicos, vamos a participar en campeonatos, ya pronto estaremos viendo con cuántos alumnos nos quedamos para poder organizar bien las categorías, y organizar también esa categoría 96 que tenemos, que tiene un muy buen juego de futbolístico, pero que también, como tú sabrás, en la parte personal es muy importante, y es la disciplina lo más importante de muchos, así que desde acá les aconsejo que si no se portan bien van a tener que retirarse, ¿no?, porque lo más importante para nosotros es la disciplina y la formación, si no, en ningún lugar del mundo los van a recibir. Bueno, bastante cogida también ha tenido el grupo de chicas que vienen jugando, ¿no?, con CELA, ¿no? Ah, sí, no, para las chicas un abrazo y un beso lindo, porque la verdad que han hecho un muy buen trabajo, se han mantenido, han estado muy motivadas, muy organizadas, y vamos a trabajar con ellas los días sábados de 10 a 11 de la mañana, así que todas las chicas están invitadas acá, porque el fútbol femenino se va para arriba. Y los más chiquititos también parece que van a estar muy bien con su entrenador Jin, y están a la expectativa de cuál va a ser el horario, explícale eso. Sí, 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 los más pequeñitos van a entrenar los días sábados de 10 a 11 de la mañana, lo que llamamos es baby fútbol hasta los 8 años. A partir de esa edad para adelante son los martes y jueves de 4 y media a 6, por el mes de marzo, y poco a poco vamos a seguir ampliando los horarios de acuerdo a la competencia. Entonces, para que quede claro, el baby fútbol y el fútbol femenino, de 10 a 11 de la mañana, los días sábados, y las demás categorías, o sea, de los 9 años para arriba, los martes y jueves de 4 y media a 6. Bueno, mañana termina el ciclo de verano y hay una reunión, ¿no?, con todos los chicos que vengan, invítalos a todos. Sí, invito a todos los que vengan el día de mañana, en la tarde, porque se les va a entregar a los que el campeonato interno, una muestra de nuestra parte, un diploma general, nada más para que tengan como recordatorio, porque no sé si ninguna clausura, como tú sabrás, trabajamos todo el año. Claro, pero hoy día jugaron un partido, ¿no?, en la selección A de la categoría 2000 y volteó un partido, es muy interesante ese contexto, quizás lo viste. Sí, sí, cómo no, tuve la oportunidad de verlo, muy buenos jugadores, muy compenetrado el equipo, gracias también al apoyo de Javiercito, ¿no?, Javier Cerna, que es uno de los profesores que también está con nosotros de mucho tiempo, y que vemos que ha organizado muy bien a su grupo, igual que también el profesor francés, ¿no?, Joan, también ha organizado muy bien a las chicas, así que esa categoría 2000 yo creo que también se va para arriba, yo creo que vamos a hacer un esfuerzo por juntar a los padres y apoyar mucho más esa categoría. Ok, muchas gracias. Vamos, gracias a ti.